¡Blog de la Paz! ¡Declaro abierto este blog! ¡Oh, oh, oh! Somos del grupo Guías Scout, nuestra señora de la paz Y el tema de esta noche será... Entrar a los Scouts es muy fácil Lo difícil es dejarlo Bueno, si nadie más tiene algún bario, vamos a pasar a escoger el Consejo del año 2019 Yo tengo un bario ¿Sí, Ignacio? Quiero informar que me retiro de Consejo de Grupo Hace poco nacieron mis quintillizos Se detectó también cáncer testicular a mi perro Y también... Hace poco a mi familia se detectó el Alzheimer Mi mamá tiene Alzheimer Mi hermano tiene Alzheimer Y bueno, yo... Hace poco se detectó el Alzheimer en mi familia Mi mamá tiene Alzheimer Mi hermano tiene Alzheimer Bueno, y yo... Bueno, y yo... Hace poco se detectó el Alzheimer en mi familia Pero, pero, pero... Me estás tratando de decir que nosotros como Consejo Gastamos dinero en ti para que hicieras el curso medio Y ahora nos vas a dejar votados O sea, me parece... Discúlpeme, pero me parece una falta de respeto Sí, tienes razón lo que dice Eduardo Porque tú vas a dejar una unidad votada Vas a dejar una unidad sin responsable Es una falta de respeto total Total Pero la única forma de dejarlo es esta Mi mamá tiene Alzheimer Mi hermano tiene Alzheimer Bueno, y yo... Hace poco mi familia se detectó el Alzheimer Mi mamá tiene Alzheimer Mi hermano tiene Alzheimer Bueno, y yo... Hace poco se detectó el Alzheimer en mi familia Bueno, Ignacio Nosotros entendemos tu problema No somos nadie para retenerte Solo te queremos decir que... Pagué las 15 lucas del curso medio Porque no solo somos un grupo pobre Y tú estás ahí A pesar de que en el campamento Vamos las medias camionetas Somos un grupo sin recursos Pero cuando estás afuera No hayan la hora de volver Bueno hija, yo te he contado que fue el caos, ¿cierto? Y creo que es hora de que tú Entres al movimiento Lo estuve pensando y... Te puedo ir a buscar Te puedo ir a dejar Y hasta me puedo meter de dirigente ¿Qué te parece? Igual estás muy chica Ya, vamos a tomarlo en la papa Para que crezca rápido Pero sí... Ir más allá Es mi tarea de hoy Siempre se puede volver No hay que apurarse Solo hay que esperar Que sus hijos crezcan Bueno hija Llegó el gran día Vas a entrar a la unidad de compañía Recuerda que hay cuatro patrullas Están las Sertias Las Sidnes Las Águilas Y la Loica Yo era de la patrulla Loica Pero no por eso Te vas a ir a la misma patrulla Tú puedes elegir tu patrulla ¿Ya? Chao Que te vaya bien Si ve al pájaro Le manda saludos de mi parte Mamá, mamá Hija ¿Cómo te fue? Adivina Que soy Loica Oh Hija La misma patrulla de tu madre Es un orgullo para mí Gritemos Loicas Malditosas Pero con los varones Es un poquito más complejo Bueno hijo Llegó el gran día Estoy muy orgulloso como padre Que vaya a mi mismo grupo scout Recuerda que vas a entrar a la unidad de tropa Y existen cuatro patrullas Están los tiburones Los pumas Los jaguares Y los ciervos En los ciervos estaba yo La mejor patrulla del grupo La que tiene más banderines Te van a decir que son robados Pero es mentira de los envidiosos ¿En qué patrulla vamos a entrar? ¡Tiburones! En la patrulla ciervo, hombre Ciervos ¿Qué patrulla? ¡Tiburones! Patrulla ciervos Ciervos Ya, ándate mejor Que se está haciendo tarde Chao Oye Si veía al pájaro Me lo saludáis ¡Tipa! 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 ¡Adivina! ¡Adivina! ¡Me fue súper bien! Te busco en la 3 y media Como tú ves que te llegan al puntual Después hicieron inspección Después tuvo un juego Me bajaron 7 puntos ¿Por qué os lees la camisa en amigos? ¡Detente! Lo más importante ¿A qué patrulla te fuiste? ¡Los jaguares! ¡Por la chucha, hijo! ¡Eso se cree es la última a chupar el mate! ¡Por lo menos te hubiera ido los pumas! ¡Por huevón! ¡Ahora vas a tener que apagar todos los fogones! Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí A veces pasa que llegan al grupo contentos Pero se van destruidos ¡Bairo! ¡Buena! Mira el contrato de esta foto Que son de mi tiempo Para que la subas al Facebook ¡Uuuuuh! ¡Qué tan buena tía! ¡Tía! 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 Oye no me digáis tía Si estas fotos son de los 90 nomás 90 2000 2010 2018 Hace como 80 años ¡Puuh! ¡Chágame el sábado huevón! Y pasa hasta con los peregrinos ¡Bairo! ¡Buena! ¡Miren! Le traje una foto Son de mi tiempo Para que suba a Facebook ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Está flaco! ¡Flaco! 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 ¡Bueno! ¡La buena vida y la poca vergüenza! ¡Ninguna vergüenza huevón! ¡Flaco! 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 Y bueno Supongamos que vuelvan a entrar Al poco tiempo Van a estar así Ya dijimos que el campamento Era cero alcohol ¿Qué van a decir Lo apoderado? Tú debes ser un ejemplo Para los niños ¿Dónde quedó tu responsabilidad huevón? Todos tenemos cosas que hacer Los niños no pueden quedar Este año me voy Tienes que aprender a decir que no Así que se salen Pero una vez afuera Ya te dije que no No tengo tiempo para ti Estoy súper ocupado Y es mi última decisión Lo entendemos Es un vicio Y pasa hasta cuando se juntan ¿Está lista la carne? Sí Le falta un poquito ¿No? Uy pero Falta el Feña Feña Moyano ¿Queréis para llamarlo? Sí Estamos de alta ¡Aló! ¡Feña! ¡Buena! ¡Tata Yeya! Uy ya Te estaba esperando ¿A qué vas a llegar? Estábamos todos aquí Tal Jota El Cabezón El Pájaro El Mauri ¡Ya! Apúrate Te estaba esperando Tienes la gaki de tu suerte ¡Chau! ¡Bueno! ¿Ya? ¿Así que ya hacéis? ¿Ya? ¡Ya! ¡Chau! ¡Vamoo! ¡Vamoo chilenos! ¡Sashi! ¡Chile! ¡Vamoo! ¡Bueno! 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 ¿Y dónde dejaste la gai? ¡La maldad con plan calcio! ¡Adiaca! ¡Anda! ¡Cállate la piste! ¡Adiaca! 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 ¡Uno! ¡Perfecto! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué bonito mi grupo! ¡Hay escaletas! ¡Son mucho la avanzada! ¡Son mucho la avanzada! ¡Bueno! 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 ¡Aaah! ¡Cállate lo que dijimos! ¡Que no hablan nada de los cabos! ¡Pumper!!! ¡Oye! ¡Es Willy Roja! ¡Fue mi dirigente! ¡Aaaah! ¡File que se lo llame! ¡Lo llame! ¡Lo llame! ¡Lo llame! ¡Lo llame! ¡Willy! ¡Cállate lo que cueste mi dirigente! ¡Dimeo! ¡Aaah! ¡En los cabros no me creen! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Está en mi decisión! ¡Aah! ¡Pumper! ¡Pumper! ¡En la calle! Quédate conmigo ¡Oh, Jesús! ¿Ustedes van a ir a la escena? ¿Qué escena? La escena es la de los universarios ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, me obligo a ir, hermano! ¡Oh, abuela, Superman! ¡Nuestra señora de la paz! ¡Ah, cabrón, ¿se vieron? ¡Ah! ¡Entra la pura, carajos, hijo! ¡Ah, yo también sabía, yo también sabía! ¡Honor de alta impureza hasta morir! ¡Vamos, vamos! ¡Yo quiero! Y aquí los dejamos con algunos momentos típicos Bueno, y como ya es tradición Llamamos a todos los que fueron parte de la patrulla siervo Para que vengan acá a tomarse la foto oficial ¡Nurán no se quema! ¡Nurán no se quema! ¡Nurán no se quema! Ahora nos va a dedicar unas palabras Nuestro querido hermano Luis Ormazábal Y por eso, muchas gracias Hola, disculpe, vi el aviso del diario Lo cierto es que soy escado que ando buscando trabajo Ah, escado? Sí ¿Y de qué grupo? ¿Del grupo Nuestra señora de la paz? Ah, yo también estuve ahí ¿Verdad? Sí ¡Bueno, chiquillos! Les vienen a hacer un taller Por favor pongan atención Con respeto Los dejo con Don Andrés Valdebenito Hola muchachos Quiero que levanten la mano Todos los que son jugadores ¿Saben cómo antes pagábamos los fogones? Les echábamos la mía Y el premio al mejor beneficiario de este campamento es para... ¿Cómo se llama el chico? Ignacio Cáceres Pase delante por favor Tome su regalo Muchas gracias, muchas gracias Ágalo, ágalo, ágalo Puta, si no es saco dormir en linterna Hola, buenas tardes Hola Bueno, soy Juan de los videos Miren El Juan de los videos Uy, wey Esperamos que hayan disfrutado la cena Que hayan tenido doble de 40 Porque ahora se viene el baile Esperamos que hayan disfrutado en su velada Muchas gracias por venir Esto ha sido un especial del Vlog de la Paz Y... ¡Buenas casas! ¿Y el tema de la semana? Disculpa ¿Será? No, pues es de esta noche Ah, déjala, déjala, déjala Déjala, déjala Por favor, se está morando en este palacio ¡Y el tema! ¡Suscríbete! 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 ¿También? ¿También le cuesta 50 pesos? Cagón, que se lo conchó y se dejaba ir Se le cayó Eran los míos, guau, que conchó yo ¡Mire, con 50 pesos! Ah, pobre de mierda Igual me salió ¡Ahora cómo me bajo el chabuelo! No es tan fácil ¡Ayuda! ¡Cabos, escabos, no es tan fácil! Ya Pero me parece una falta de respeto Sí Me falta algo Dame este plazo Cuando... ¡Ahora del curso medio! Porque tú sabes que somos un grupo pobre Aunque en el campamento vamos en la misma ¡En la agra! ¡En la media! ¡En la camineta! y tengo un juego y me va bajando 7 puntos porque vale la patrulla deten porque vale la patrulla mire contra estas fotos que son de mi tiempo no te rías destruir eso, en línea Edu mira contra estas fotos que son de mi mira contra estas fotos para que le subas el facebook de mi tiempo para todo el orden no mira para el facebook de mi tiempo la foto escena 52 hace como 30 años no se que joder tenia esta buena me gusto ya mirando para allá bueno la buena vida es la poca vergüenza ninguna vergüenza jesús 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 al lado del basurero allá y con una bebida chip jesús 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 jesús